Hola, muy buena gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a The Accessing 4 chicos, bienvenidos a todos, a todas, y nada, vamos a seguir, modo historia chicos, contexto descargable, bueno, modo historia, continuo, bueno, caso, hombre de la vida, no disteca, no va a tener la base, 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 vamos a ver que tal se va a dar, no, estamos entrando en la serie chicos, esta la subiré a las tres de las tarde que sabéis, así, la hora es mayor, sobre tres, es por ahí, tres, y si algo, dos y media por ahí, a ver, así, absolutely. ¡Gracias! 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 ¡Eh! Vale, aquí tenemos... Ya... No... ¡Ah por cierto! Vamos a subir gente lo que tenemos Vale, aquí había un paso de sustitución Vamos a ver si Vamos a ver si tengo dos minutos Esto es que aumenta la eficacia de las patas defensivas Aumenta la eficacia de los botes Uff, me he prometido Y reduce el mismo El mismo aniversario Y te lo que se puede hacer Vamos a subir tenemos A ver si Perfecto Vamos a hacer algo nuevo Es por ejemplo Vamos a hacer un patuta Patuta Pam pan pan ¿Vale? Vale, 3 4 Vale, no sé qué será. Misterios de no sé qué. Yo tengo un poquito, que como coleccionables serán. Vale, vale. ¡Vamos! All right, what do we got? Open sesame, shitheads. System reset, Frank. Get in there fast, or the zombies will get to Hammond before you do. Oh, shit, I hadn't thought about that. Vamos. No, 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 no. This shelter is going okay. Dammit! No! Ah! 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 This one's dying for! Ah! Guest out! Ah! 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 Tal morning, I'm here to rescue you. Rick, the zombies getting in, God. Yes! Ah! No idea, but I'm taking care of it. Hey! Ah, Brad, there are a lot of zombies in here. No kidding. There'll be three doors. You'll need to shut them from the inside. ¡Gracias! ¡Gracias! No te voy a перекcer, Frank. ¡Gracias! Palacаны por aquí, las man passion pide detraso. Men de número 5, ¡Majonis pide. Seguros. para pasar de la forma de la musculatura por si es el mejor ya tiene la tumba vale, bien esas ruedas están aún abiertos ¡Clan! ¡Y vengan! ¡Qué es lo que se ha ocurrido! ¡Gracias! 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 ¡Dame this plug! ¡Had a mop up the mess! ¡Gracias! 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 ¡Selter is now secure! ¡Gracias! ¡Safe house my ass! ¡This place is a freaking death trap! Ha! I'd cry with relief, but I need to focus on not pissing myself. God, I hope Hammond's alright. What do you mean? She's not here? Tom's people took her and Jordan. We tried to go back for her, but those hillbilly dicks hit the lockdown. Tom's probably holding her at the farm. I'll go check. Keep your radio on. I'll shout if I learn anything. Thanks, bud. Glad you're one of the good guys. Thanks. Venga, se ve a la granja de todo. ¿De dónde está? Guajito. Vale, bien. Pues tenemos aquí el... Hey, Frank. Thanks for rescuing my boyfriend's pathetic ass. Ah... Are we still... Just shush. I'm trying it out. Me lo estoy planteando. Qué fuerte. Vale, gente. Pues venga, vámonos. A ver por qué le damos. Vale. No tenemos nada, ¿no? No, eso parece. No tenemos nada por ahí. ¿Por qué le damos? ¿Por qué le damos o algo? Bueno, vamos a ver por aquí, ¿no? ¿Qué le damos? Ya, vamos. Eh, por aquí. Bien, por allá. Sí, sí, tío. Brotho de carne. Guajito, tío. a ver que por aquí arriba a la pavumen y conservarlo a la pavumen a la pavumen a la granja de todo come on man, we you gotta check on Hammond we over everything yeah oh venga, vamos a pavumen ah 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 oh man i think we struck podcasting gold this time go check out the coordinates i just sent ya you will not be disappointed ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo, Frank, word is some kind of lunatic is hiding out in a building around there. Maybe I should check that out. We are of mind, young apostle. Only watch your ass. Those fawns creep me right the hell out. ¡Suscríbete! 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 Bares por allí. Vamos Frank,works some campeos. Pues, ya sabes como These two putas, like this... Shado! ¿Qué? ¿Qué? Dicen que la muerte hubiera una vez en estas montañas. Un hombre de la vida más gruesa. Ahora su alma vive en. Como es su primer endo. Su presencia de la luz, mantendiendo la muerte. ¡No, la muerte! ¡Vuelve la locura! ¡Vuelve la locura! ¡¿Quién pensaba que te iba a dar el partido? ¡Aaah! 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 ¡Buenos!!! ¡Buenos, buey! ¡Buenos, buey! ¡Buenos y muertos! ¡Buenos, buey! ¡Blood! 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 ¡Y muerto! ¡Puedo escuchar! ¡Yo, queridos, desásc tablespoons! ¡Buah! ¡Aww, convertsчики, del achtámono��lo y desara, de la algo real può portar el máximo!! ¡Oh, S**t! ¡No! 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 ¡Ahh! ¡ Ya! ¡Ya, ya! ¡Gracias! 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 ¡Nada! ¡Hostia! ¡Ven a comprar habilidades! ¡Vale, vale! ¡Joder! ¡Y no me ha dejado nada! ¡Estaba intentando hacer el arma esa! ¡Pero nada chicos! ¡Nada, nada! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Tengo que limitar! ¡Tengo que limitar! ¡Hijo de mierda! ¡Hijo de mierda chicos! ¡Bueno! ¡Nada! ¡No! ¡No! ¡Guau! ¡Guau! ¡Nada aquí gente! ¡Guau! ¡Hey Frank! ¡Gracias por rescatar a mi chico patético! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Bes! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está bien? ¡Oh, no! ¡Mira, tío! ¡Mira, hombre! ¡Mira, hombre! ¡Mira, hombre! ¡Mira, hombre! ¡Mira, hombre! ¡Mira, hombre! ¡Aaah! ¡Venga ya! ¡Frank! ¡Acabo de saber quién es ese hombre! ¡Es el profesor de la escuela de elementary! ¡Uh oh! ¡Para eso! ¡Crap! Vale, tengo un buen hecho. Madre mía, me ha costado, eh. Mira, vamos a pillar esto. ¿El sandwich? ¿Esta era de claves? Bien, pues... ¿Por qué me dejaba, tío? ¿No? ¡No! ¡Vale, señor! Ahora, vamos a pillar. ¿Por qué no? ¿Vale? ¿Se ve la ropa de estira, eh? ¡Vale! 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 ¡Ahora! ¡Ahora no ha salido! ¡Vale! 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 ¡Ya! ¡Lo siento! Es rolling! ¡Vale! 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 ¡No lo tiempo! ¡No! ¡Vale! ¡No! ¿No es normal? Vale, no es normal. Tenemos una buena cosa también. ¡Alguien! Eh, might be good to check this out. i am alive There are too many of them. Stop that. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Humm y si algo hay que estudiar pero es que pende la pena,quí, no lo sé nos vamos a dedicar� Roque, tengo problemas para subir los videos y en el tema de Spotify por ahí ¡Suscríbete al canal! 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 ¿A secret entrance? ¿For real? No, Hammond. All right, maybe there's some clue as to where they took her. Kiley Hammond, sentenced to death to the crime of high treason. Holy shit. What the... I've seen these before. This is what those whack-job looters wear. Tom's keys. I bet these open every door on the compound. No, no, no. Take the masked boys and meet me at the kippicks. Masked boys? God damn. That's one Machiavellian dairy farmer. There's a little kid I guess. Oh, there you go. Oh, there you go oh. And I decide. ¡Suscríbete al canal! Brad, Tom's going to execute Hammond. He took her to that Kipik cement factory in North Peak. Are you anywhere near there? I wouldn't make it in time, Frank. I need to get ZDC evacs for civilians now that Obscurus is out of the way. Shit! It's up to me, then. What do you know? Frank West, the hero Willamette deserves. Yep, a shitty hero for America's shittiest town. Okay, let's go to the police. Okay, let's go to the police. Okay, let's go to the police. Cuidado, ahora no se bajadiza, porque ya no sabemos quién pasó. ¿Quién está? ¿Cuántas? Nos queda con el especial. Vale, vamos, tenemos un punto que nos va a gastarlo. Necesitaríamos otro más. Vamos. Eh, aquí había una fuerza que no podíamos. Aquí se puede conducir. Vamos a ver qué hay. Buah, esta la han mirado como la han dejado de vida, eh. La han dejado el chapón. Estaba... ¿Cerrado? ¿Cómo que cerrado? A ver si hay algo por aquí. ¡Macho! ¡Ostras, esto lo veo! Joder, pues no tengo madera, tú verás. ¿Para qué? Ah, mirad, aquí hay otra cosa. Bombas... ¡Cool! ¡I can do this! Bomba gestiva. Vale, vamos aquí, periódico. Vale. Y no tenemos nada más, ¿no? El sándwich... Vale, pues... ¿Esto qué es? Nada. Nada, pues vámonos, tío. Vamos a ver qué coche podemos hacer, tío. Venga. Venga. Vamos al coche, tío. A ver. ¿Los contos? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya se cambia el personaje, tío! ¡Ahora! ¡Sí, no te cambia... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El mato... ¡Muy bien! ¡Muy bien! No tengo niñito y poco... Ah, estoy aquí. Buenas dos retos Pero podemos ir aquí tío, para investigar esto Vamos Vamos No Seguir No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué sigue su sitio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Muy bien, Frank! Espada Láser de Cineche. Espada Reparator. Esto tiene que hacer con un TNT. Vamos a ir, pero es muy raro. Que solo haya eso nada más, tío. Opción de calle, no sé qué. Leyenda, a ver. Planos... No, no tengo nada. La habitación del pánico. Pero eso que sale así, ¿se dan planos? No, no tengo nada. Vale, me bajo aquí. Podemos hacer nada. Vale, un poquito. Pues nada, no hemos venido para nada. Bueno, podemos irnos allí. ¿Por qué? Nada para los demás. Una escopeta manzada. A ver... No. ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!